Número 5. Este cobertizo está hecho de madera maciza de abeto con un exterior barnizado, lo que le permite almacenar sus herramientas y mantenerlas a salvo de los elementos. Equipado con tres estantes extraíbles para los artículos más pequeños y un área más grande para los artículos más grandes. El techo inclinado de aluminio protegerá su cobertizo del viento y la lluvia, evitando que el agua se filtre. Hay una ventana en el techo para la ventilación. Acceso rápido y fácil a todo su equipo a través de una puerta corredera. Excelente relación calidad-precio. Si está interesado a este artículo puede encontrar el enlace en la descripción. Número 4. Esta caseta de jardín ofrece mucho espacio para guardar herramientas, cortacéspedes, bicicletas y pequeños muebles de exterior. Fabricado en acero galvanizado macizo, es resistente a la intemperie y al óxido para garantizar una larga vida útil. El diseño de la cubierta inclinada permite que el agua de lluvia se escurra, evitando que se estanque y pueda dañar la estructura y el contenido de la caseta de jardín. Puedes entrar y salir fácilmente gracias a la gran puerta, que tiene un pequeño cerrojo para mantener tus pertenencias a salvo. En la parte inferior de la descripción del vídeo encontrará el enlace del producto. Número 3. Esta caseta de jardín es perfecta para almacenar una gran variedad de artículos como herramientas y muebles de jardín. Fabricado en acero galvanizado, requiere un mantenimiento mínimo y es muy duradero. El agua de lluvia se escurre automáticamente por el tejado gracias a su diseño inclinado. Disponible en tres colores. Requiere montaje. El suelo no está incluido. Excelente artículo. Puede encontrar el enlace con el precio de este producto en la parte inferior de la descripción del vídeo. Número 2. Cobertizo para herramientas de jardín con amplio espacio. Fabricado en acero con acabado de materiales resistentes al agua y al óxido. Esta caseta de herramientas es perfecta para el exterior. Y gracias a la cerradura y el cerrojo, podrá mantener sus herramientas seguras en todo momento. Fácil de montar. El cobertizo está diseñado para el drenaje del agua de lluvia y para evitar la acumulación de humedad. El suelo no está incluido. Puede encontrar el enlace para este producto en la parte inferior de la descripción. Número 1. Cobertizo de jardín con un elegante exterior y acabado en efecto madera. Equipado con varios conductos de ventilación para la circulación del aire. Las bisagras metálicas son muy resistentes. El cobertizo tiene una cerradura de acero para un candado, no incluido. Esta caseta de jardín es adecuada para guardar los muebles de jardín y las herramientas. El panel del suelo está incluido. Fabricado en plástico resistente a la intemperie y sin necesidad de mantenimiento. Fácil de montar. También disponible en otros modelos. En la descripción encontrará el enlace a este producto.